Chaco mío, monte y río, sol y madre, gol Hermanado al pico, más yo tengo el corazón Hermanado al pico, más yo tengo el corazón En tu arena, guardo penas que me hacen cantar Dame al hoja, lucios rojas, me quiero marchar Dame al hoja, lucios rojas, me quiero marchar Mi comayo, mi caballo, que anda por varear Y por dentro del coletorio, quiero volar Dame al hoja, lucios rojas, me quiero marchar Y sí, yo me quiero marchar con esa muchachita Porque así como yo la quiero, con que tenía bien ganado su operativo Con un chico del camino salgo a conversar Si la muerte me hace frente, le voy a pelear Si la muerte me hace frente, le voy a pelear No hay monte, guarda monte, te salgo a buscar Y en el sueño, soy el dueño de la soledad Y en el sueño, soy el dueño de la soledad Mi comayo, mi caballo, que anda por varear Y por dentro del coletorio, quiero volar Dame al hoja, lucios rojas, me quiero marchar